Porque eres una guerrera, porque eres una mujer fuerte, aunque te caigas, te levantas con más fuerzas, por eso te canto a ti, mujer bella, venga maestro. Escucha mujer lo que hoy te digo, no dejes que nadie barra contigo, tú eres flor hermosa, la reina de las rosas, no eres ningún fetal o caído. Valórate mujer, tú eres hermosa, amate, tú no eres poca cosa, sonríe como ayer, tú tienes el poder, tú eres la creación más hermosa. Oye mujer, aprende a vivir, lo bello de la vida, ya no llores más, a ti siempre te toca amargas caídas. Escucha mujer, madre, tía, abuela, hermana y amiga, abrázate de lo bello que tiene la vida. Felicidad no la da ninguno. Ser feliz a ti te corresponde, mírate mujer, una y otra vez, tu belleza es como el bello amanecer. Lo creado por el cielo es muy bello, la mujer es creación del mismo cielo, su vientre Dios tocó y vida le entregó, por eso hoy te canto mujer, oye mujer, oye mujer, aprende a vivir, lo bello de la vida, ya no llores más, a ti siempre te toca amargas caídas. Escucha mujer, madre, tía, abuela, hermana y amiga, abrázate de lo bello que tiene la vida. Brilla siempre como un estrella. Tú eres mitad mujer, mitad donce, que se unen al volar, en la felicidad, la sonrisa está en ti, mujer bella. Llegó la hora, escucha mi señora, de amarte como tú te ves ahora. El miedo se acabó, se lo llevó el amor, ama y vuela alto, se acabó el dolor. Oye mujer, aprende a vivir, lo bello de la vida, ya no llores más, a ti siempre te toca amargas caídas. Escucha mujer, madre, tía, abuela, hermana y amiga, abrázate de lo bello que tiene la vida. Escucha mujer, madre, tía, abuela, hermana y amiga, abuela, hermana y amiga, abuela, hermana y amiga, abuela. Gracias.